Nuevamente estamos, nuevamente, aquí estamos en la salida del Consejo Nacional Electoral, estamos observando que la cita está saliendo del Consejo Nacional Electoral, nuestro futuro presidente de los ecuatorianos, Jaco Pérez, ahí podemos observar una multitud impresionante de gente que se ha dado cita, vamos abriéndonos, vamos haciendo el recorrido ya, estamos saliendo, ahí está Nori Pinela, futura vicepresidenta de los ecuatorianos, Jaco Pérez también, nuestro futuro presidente con el respaldo popular, el respaldo de la decisión de la gente, aquí está una gran cantidad de ciudadanos que se han dado cita, y que por supuesto están apoyando este proyecto de cambio del país, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de las redes sociales oficiales de Jaco, con el respaldo de su gente, ha hecho suscripción en el Consejo Nacional Electoral. Transmisión en vivo, saludándoles a todos y cada uno de ustedes, cuidado, aquí, aquí, estamos contándoles lo que se vive, estamos contando lo que se vive en este momento, en las salidas, las afuera del Consejo Nacional Electoral. Transmisión en vivo y en directo, ahí está la banda de pueblo, también esperándole a Jaco, y esta es la fiesta, la vida que se vive, luego de la inscripción de la candidatura de Jaco Pérez Bartambé, nuestro futuro presidente de los ecuatorianos. Les invitamos a observarnos, a seguir estas transmisiones en vivo y en directo, a través de las redes sociales en donde les vamos a contar lo que se vive y se siente en cada uno de los recorridos de Jaco Pérez. y esta es la alegría, ahí están bailando, están disfrutando y vamos a caminar un poquito. para seguidores que se puede cambiar el país la alianza que se conforma a unidad popular es la alianza que la coge el Partido Socialista y Colombiano también democracia, sí, ahí estamos observando el baile, la fiesta, la alegría. Jaco Pérez ya está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, lo ha hecho en esta mañana en el banco de la cosita y que han venido a ser parte de este sueño, de este momento muy importante que se vive aquí en las exteriores del Consejo Nacional Electoral. Esta es la alegría es una lucha. Saludanka de coloridad y la fericitación y la 777 y Y ya tú, tiene Para ya tú, no quito acá ya Y ya tú, no quito acá Está poniéndole algarabía, poniéndole alegría, poniéndole fiesta a este momento muy especial Eso es lo que se vive en estos instantes Y nosotros les mandamos a través de las redes oficiales de Ciudad Mujeres Fiesta, se ha cerrado un tramo de la vía Y estamos dirigiéndonos aquí, estamos dirigiéndonos en estos momentos Hacia la calle, sí señor, la avenida 6 de diciembre Y aquí estamos observando, es la Eloy al Faro, cierto, la intersección de la 6 de diciembre de Eloy al Faro Y ahí está Yaku, le han entregado una lanza de los pueblos amazónicos, de las nacionalidades amazónicas Y así, estamos observando como la algarabía, la fiesta, se hace presente En la salida de la inscripción de Yaku Pérez como candidato a presidente de los ecuatorianos En este momento de alegría se vive aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral Y nosotros seguimos contándoles cada uno de los detalles de los que se vive en este momento Transmisión en vivo y en directo, ayúdennos a compartir Vamos a llegar a más y más ciudadanos compartiendo Ahí está, un poquito dificultosa la transmisión Hay un mundo de ciudadanos que están presentes, que están junto a Yaku Y desde Puerto Viejo, desde Manta El saludo también desde el Cantón Mejía, provincia de Pichincha El saludo aquí vemos desde Cotopaxi presente Allá también podemos observar lo que dice la pancarta Azuay con Yaku Y estamos observando como varios ciudadanos desde Loja también nos dicen Loja presente también, en este momento muy especial Ahí estamos saludando a la gente de Cotopaxi también Que se ha dado cita aquí a este reconocimiento de la firma de Yaku Pérez Y seguimos avanzando, seguimos avanzando Seguimos en esta transmisión en vivo y en directo Aquí les estamos informando del detalle Muchísimos ciudadanos se han dado cita Hay un poquito De Coyaco Azucar Ya la venida, sí señor, aquí les seguimos contando La transmisión en vivo y en directo para ustedes Dificultoso por la cantidad impresionante de ciudadanos que Que están aquí presentes Y que respetan la candidatura de Yaku Pérez Vamos a poder, si podemos, si podemos dialogar con gente Que ha venido, que se ha dado cita Vamos a hacer un recorrido, ¿no? Venida, Cachil Desde el sector de la 6 de diciembre Vamos a contarles a ustedes lo que se sigue suscitando Muchísima gente Se ha dado cita a este A esta inscripción de la candidatura de Yaku Yaku es pueblo Yaku es un hombre Que conoce la realidad De la ciudadanía Que conoce la realidad De su gente Por eso ese pueblo que se ha identificado con él Está presente Aquí Y está Acercándosele de una forma Impresionante No Nos dejan avanzar con fácil Así viene Un ecuatoriano que se ha volcado a las calles Es que Radical Yaku Que transforme esta patria Que le dé nuevos días Que le dé Nuevos vientos A esta tierra Maravillosa ecuatoriana Que ha sufrido tanto por la delincuencia Y también Que Ha sufrido muchísimo por Los desgobiernos de turno Que por muchas décadas Ha mandado Ha mandado Al Aquí en el país Y que no han cumplido con las expectativas Ecuatorianas Gente desde Diferentes provincias Desde el oro Saludamos a los orenses Que se han dado cita También Quienes nos están observando A través de las redes sociales En Guayaquil A todos nuestros hermanos De los distritos Uno, dos, tres y cuatro Un fuerte apoyo también para Yaku Pérez Y los candidatos asambleístas Por parte de nuestro candidato Ahí está Yaku Pérez Va a ser un poco difícil Llegar hasta Un poco de complicaciones Pero aquí estamos saludándoles Amigos y amigas A través de las redes Oficiales de Yaku Pérez Estamos saludándoles A quienes se unen a esta transmisión Les invitamos a compartir Vamos a compartir Esta transmisión En vivo y en directo Que la tenemos aquí Desde los exteriores De El Consejo Nacional Electoral Sí señor Estamos haciendo Esta transmisión Saludando a nuestros amigos y amigas Y aquí Estamos compartiendo Esta transmisión Vamos a tratar de escuchar Lo que dice Yaku Dejan ustedes Su familia Su trabajo Su hogar Vienen pagando Sus pasajes Algunos de ustedes Tal vez Dimerendaron Y otros Aún no desayunan Pero a la vez El mejor desayuno es Que Quito les haya recibido Con ese sol radiante De vitamina D Y que la pachamamita diga Los astros se alinean Y hoy inicia El camino de la victoria Hoy inicia El camino de la reconciliación Hoy inicia Que se despertar De los pueblos milenarios Que por primera vez Van a tener A un representante Pinedigno Para trabajar No atrás y adelante Sino juntos Hoy Es el día De la clase obrera De los maestros De la FEU y de la FESE Del pueblo montubio De las mujeres Y de los comerciantes Autónomos Y de los comerciantes Y de los profesionales Hoy es el día De los 18 millones De ecuatorianos Y ante esta marea Azul y rojo Y blanco Se volverá incontenible Gracias de todo corazón A los simpatizantes Del partido socialista ecuatoriano Por confiar Gracias Gracias a la unidad popular que flambea, gracias al río de Azul que está abajo. El día de mañana suscribimos un acuerdo de apoyo con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacón. ¡Gracias, presidente! ¡Gracias, presidente! ¡Gracias, presidente! Gracias a Pichichas y a Elena Alexa ¡Vamos! ¡Vamos! Porque decimos que ya se ve la honestidad que llega al poder ¡Vamos! 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 ¡Claro que se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Claro que se puede! ¡Sí, 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 se puede! Sí, se puede! ¡Sí! Sí, se puede! Sí, se puede! Y se puede! ¡Sí, se puede! Y se puede! Y se puede! ¡Sí, se puede! Y se puede! ¡Sí, se puede! Y se puede! ¡Sí, 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 se puede! pasando por la avenida Gloria Alfaro, Yacu Pérez, nuestro futuro presidente, junto a Nori Pinela, nuestra futura vicepresidenta de los ecuatorianos, y estamos haciendo este recorrido por esta, una de las avenidas más importantes que tiene la capital de la república, en donde podemos observar como la gente, como los ciudadanos, como los quiteños saludan a quien será su futuro presidente, un presidente del pueblo para el pueblo del pueblo quicho a cañar y de la provincia de la Azuay, desde Tarki, desde allá, desde el sur del país, desde el austroecuatoriano, trae esa energía de positivismo, de los emprendedores, de los azuayos, de aquellos hombres y mujeres que día a día luchan y forjan su futuro a través de ese sacrificio inmenso, desarrollan a la verdad, y es el, la verdad. Es una celebración, ver que en nuestro país se puede caminar en la educación, de la esperanza, de la seguridad, y más. Siente, es evidente en cada uno importantes de este recorrido, y la ciudad de aquí. pues pido alerta en el år de la ciudad de las calles y que a la luz... la confianza en nuestro futuro presidente la algarabía que se vive en el en este sector de Quito aquí estamos en la parte norte del Parque La Carolina a todos los ciudadanos que se unen a esta en la parte norte del Parque La Carolina tenemos dificultades con el audio pero aquí estamos ya recibiendo la gente en los buses el transporte dentro de los buses nos mudan a Yaku nuevamente la música de banda, de pueblo hace presencia y la gente del Partido Socialista la gente de unidad popular nuestros amigos de democracia si ahí están los ciudadanos desde las motos desde los vehículos saludando a Yaku saludando a Yaku Pérez saludando a su binomio una mujer guayaquileña que está identificada con la cátedra que está identificada con las enseñanzas en las universidades Nori Pinela es el binomio de Yaku y Cicel nos cuenta un poco más de lo que se vive aquí en la ciudad de Quito así es se vive una alegría una emoción ya que como decía Jimmy este binomio representa el progreso la educación al escoger una catedrática como vicepresidenta esto demuestra que Yaku se sustenta sus ideales sus principios en la evidencia científica en lo que viene del cambio climático en las ideas de políticas públicas que pueden llevarnos a crear un Ecuador limpio transparente donde podemos respirar aire puro tomar agua limpia y en donde lo más importante sea la unión que creemos como un país esto es lo que representa el binomio ahí estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de Yaku Pérez con el fondito de la banda de pueblo y con el saludo de la gente de Santo Domingo de Los Sáchilas que ha venido también a apoyar el saludo también a nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo en el extranjero a quienes están haciendo patria y haciendo parte del desarrollo del Ecuador desde diferentes latitudes en España el saludo también para nuestros hermanos que están en Inglaterra en los Estados Unidos en México en Canadá a la gente ecuatoriana que habita en Argentina en Chile a nuestros hermanos que están en diferentes latitudes del mundo ahí lo vemos también en la transmisión en vivo al doctor Bruno Segovia él es nuestro futuro asambleísta nacional doctor Bruno también junto a Yaku Pérez a Nori nuestra futura vicepresidenta saludando a la gente que se ha dado cita saludando a la gente también que está haciendo su paso por este sector y se sigue sumando más y más ciudadanos a esta gran gran recorrido luego de la inscripción de Yaku Yaku Pérez ya se ha inscrito y aquí estamos Giselle recibiendo también el saludo de los transeúntes y por supuesto también de los de los ciudadanos que se movilizan en vehículos y que están haciendo su paso por aquí por donde pasa esta caminata en donde Yaku la encabeza junto a sus candidatos vamos avanzando en la avenida Eloy Alfaro aquí en la ciudad de Quito Giselle si Jim estamos caminando justo paralelo a la parque La Carolina en un sol radiante en un día brillante en donde la luz ha brillado para el Ecuador con este binomio que nos puede llevar un mejor futuro que nos puede llevar a un Ecuador de paz a un Ecuador de progreso y es por eso que todos cantan todos bailan por eso que todos celebramos porque Yaku es esperanza Yaku es luz una sola vuelta dicen desde los vehículos y el apoyo multitudinario a Yaku en su paso por la avenida Eloy Alfaro aquí en la ciudad de Quito este recorrido muy importante que se está realizando en estos momentos y vemos hay unos danzantes también aquí hay gente que está danzando y ahí está la banda de pueblo también haciendo presencia la banda de pueblo y el saludo para todos quienes se unen a esta transmisión en vivo y en directo se unen y comparten también es necesario compartir para alcanzar más ciudadanos que nos visualicen que nos puedan observar en estas transmisiones en vivo y en directo la tercera transmisión de esta mañana la tercera transmisión de esta mañana y ahí está la banda de pueblo escuchamos musiquita de banda de pueblo que está la fiesta la fiesta se vive la gente desde los vehículos saludan a Yaku Yaku está saludando a nuestros amigos que están recorriendo esta transitada avenida de la ciudad de Quito ahí está Nori Pinela nuestra futura vicepresidenta mujer catedrática guayaquileña representante de ese glorioso pueblo montuvio de ese pueblo sacrificado trabajador emprendedor ese pueblo muy cariñoso el pueblo que habita en la costa de Ecuador dedicado a la agricultura a la ganadería dedicado a la producción de arroz a una producción importante de varios ahí está el cariño de la gente ese es el cariño es el cariño incómodo las ventas imágenes La tercera vía, la vía de la transparencia y la honestidad. Esa es la... En este momento, esa es la celebración de la Carolina. Pasando la voz de aquellos que creen en un mejor Ecuador, en un futuro, los niños puedan tener igual de potencia que el día de hoy, donde los desastres no sean desbordantemente terribles. ¡Lentos pero seguros! La gente le saluda muchísimo, la gente le para cada momento para saludarle, para brindarle sus respaldos, para darle su apoyo y para decir... ...el futuro presidente... ...el futuro presidente... ...el futuro presidente... ...aquí presente... ...saludando a sus... ...las fotos desde los vehículos... ...y el cariño crece... ...el cariño crece... ...el cariño... ...el apoyo... ...es cada momento más... ...la gente se está sumando... ...el apoyo... ...se lo recibe con el cariño... ...y con lo más importante... ...con la humildad que tiene Yacu... ...con esa humildad... ...de haber nacido... ...en un lugar humilde... ...de la provincia de Lasuay... ...en Amparo... ...de Antártula... ...el Cantón Cuenca... ...y muy servida... ...de la victoria del portente... ...ahí nació un hombre que va a transformar los destinos del Ecuador... ...Yacu Pérez Huartandel... ...hijo... ...del pueblo quichua... ...cañari... ...de la provincia de Lasuay... ...aquí está Yacu... ...recorriendo las calles de Quito... ...espaldo masivo... ...y el cariño de la gente... ...de la... ...je la de laatchiga... ...arga... ...also... ...so... ...que... ...a Barry... Y esta es la banda Santa Anita dice, ¿cierto? Santa Anita de Nayón. Nayón es una parroquia muy importante del norte de la capital de la república y aquí está la gente también con alegría compartiendo su arte. Yaco es un músico también, es un artista que... ...en condiciones cuando trae su saxo. ...muchísimo en su... ...y por eso el irraria, momentos positivos con todo. Estamos observando que está recorriendo junto a Nori Pinela, la futura vicepresidenta de los ecuatorianos. Y vamos ya a llegar al punto de salida, aquí en los exteriores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto también es muy importante, todo esto tiene un significado. La agricultura y la ganadería son áreas muy importantes del país que no han sido atendidas por muchos gobiernos, que han sido abandonadas estas áreas, que no han tenido el apoyo. Y hoy comenzamos este recorrido desde este lugar, que le puede inyectar recursos a los agricultores, a los ganaderos, a los emprendedores, a los campesinos, y cambiar la vida desde la estructura básica, desde ahí, desde el campo. Por eso, nosotros estamos de regreso aquí, a este lugar. Estamos de regreso aquí a donde nació este momento muy importante. De fiesta, este recorrido que lo hicimos hasta el Consejo Nacional de Estado, y nuevamente estamos regresando, Giselle. Hasta aquí, hasta este lugar, en donde comenzamos e iniciamos este momento histórico, con muchísima gente que le respalda a Yacu. Sí, Chim, y ahorita nos encontramos ingresando a las afueras del Ministerio de Agricultura. Junto a Yacu y todos sus simpatizantes que venimos en caravana a mostrar nuestro apoyo por el futuro presidente del Ecuador. Sigue tocando la banda, sigue cantando la gente, siguen las banderas en alto, todos con un mismo propósito, que es apoyar a nuestro futuro presidente. Señores, estamos llegando aquí. A la avenida Loya Alfaro y la Amazonas, exactamente, en la ciudad de Quito. Este es el punto de concentración. Y está llegando Yacu, junto a miles de ciudadanos que se han dado cita aquí para saludarles y decirles que tienen su apoyo, que el país les respalda, que el Ecuador confía en él, que el Ecuador sueña en un día, en días mejores. Sueña en momentos nuevos, porque claro que podemos, claro que podemos transformar el Ecuador, la alianza unidad popular, los partidos socialistas ecuatorianos y democracias, sí. Y también se suma el partido en la lista 18, Pachacuti. Vamos a hacer un recorrido chiquitito, saludando a la gente y vamos a llevarnos también unas lindas imágenes de lo que es este recorrido en la parte final, ya. En la parte final vamos a cerrar. Vamos a cerrar esta transmisión, sí, ya nos estamos quedando aquí. Amigos y amigas. Vamos a continuar con el recorrido, sí, señor. Recorrido. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir avanzando en este recorrido por la capital de los ecuatorianos. Y esto es un momento muy especial. Ahí está pasando la gente a la calle, ¿sí? Y nosotros seguimos en vivo y en directo transmitiendo para todos nuestros amigos que se están uniendo a la señal de la página oficial de IACU Pérez. Giselle, a ver, vamos. A ver, vamos, conversamos con el doctor Bruno Segovia. Sí podemos conversar con el doctor Bruno Segovia, nuestro futuro asambleísta de nuestro país, futuro asambleísta nacional. Doctor Bruno, ¿cómo ven ustedes el respaldo de IACU? Con emoción, con compromiso, agradecimiento. El pueblo del Ecuador está caminando, caminando hacia un nuevo amanecer. Hoy los pobres, los unidos, los de a pie, los que han sufrido la exclusión más de 200 años, los que han sido gobernados por las élites, tienen la oportunidad que el pueblo, el auténtico pueblo, el de a pie, llegue a Carondelet para servirles, no para servirse. ¿Es posible inaugurar la honestidad? Claro que se puede con IACU Pérez. Atender a la gente humilde, a la gente pobre, combatir la inseguridad. Claro que se puede. IACU es gobierno. No hay duda. IACU es poder. Hoy estamos segundos de las encuestas. Antes nadie nos traba la bola. Hoy no pueden negar el triunfo del pueblo. Y esta es la muestra. Estamos caminando en Quito, gente de diferente parte del país. Viva el Ecuador. Viva IACU. Muchas gracias, doctor. El doctor Bruno Segovia, futuro asambleísta. Sus palabras, su apreciación, ha sentido también ese cariño, ese aprecio de la gente. Y nos vamos adelantando un poquito a ver si tenemos la posibilidad de conversar con la gente que nos está acompañando. Hay muchísima gente que se ha venido a dar cita acá. Y que por suponiendo el afecto y el cariño de los ciudadanos. Y les vamos a ver si tenemos la posibilidad de conversar con alguien más. Espérame, por favor, y espérame. Ahí estamos, sí. Esto es una... Se siente la alegría, la algarabía. Y... Sí, ahí estamos observando. Vamos a observar algunas directrices que nos dé IACU. Y luego estamos, estamos ya cerrando esta, esta transmisión que la estamos haciendo aquí en vivo en directo. Sigue la gente ahí junto a IACU. Sigue dando el respaldo. Y vamos a ver si, si podemos conversar con los ciudadanos que están presentes aquí. Hay muchísima gente que está brindando su apoyo a IACU de diferentes partes del Ecuador. De diferentes partes del país. Hay muchísimos quiteños. Hay muchísimos ciudadanos. Se han dado cita y que, por supuesto, están compartiendo con nosotros. Vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar la transmisión en vivo y directo. Muchas gracias, amigos y amigas. Sigan las redes de IACU. Compartan este video. Y les tendremos mayor información. Les tendremos más noticias de lo que sucede con el apoyo a IACU. Aquí, desde la capital de la república. Muchas gracias.